hola qué tal amigos y un saludo a todos buenas tardes por lo menos aquí bien que vamos a hacer con se podamos hacer un poquito de musiquilla en este caso vamos a utilizar una huevos una huevos no perdón una f32 una w room crees y una voz de los 32 como estáis viendo ya la conocéis y bueno pues vamos a hacer el tipo de música esa de piano esta antigua de pipí de ese estilo no bien fijar la conexión muy sencilla negativo negativo desde el monitor desde el altavoz negativo y en esta casa que estamos funcionando el gp o 5 como salida recordaros p w tiene que ser la salida de acuerdo venga vamos a darle corriente venga adivina la música que se me ha caído la almohadilla del micro ala todo ya jose venga perdón ahora viene la segunda y ahora la comentamos bueno ya sabes cuáles no los dos creo yo venga la paramos bueno la primera carrera por la marcha de la guerra de la galaxia ya sabes cuáles no la amenaza fantasma y la segunda por el himno de la grie en la primera vinota un par de notillas raras que he puesto a cosas hechas para que veáis como se modifican las frecuencias en el código de hecho he puesto en el código cada noto musical que frecuencia utiliza para que se parezca como crear una partitura coge una partitura buscáis las notas y nosotros mismos podéis crear la duración que es el tiempo de cada nota y poner la nota que corresponde y en el segundo caso era el himno de la alegría pero como habéis notado era extraño porque no llevaba el ritmo no llevaba el tiempo vale eso es el tiempo en la música eso es lo que diferencia las notas blancas de las negras de las corcheas etc que tienen un tiempo una duración sonando diferente yo uso el mismo tiempo para todos para que veáis la diferencia entre uno y otro en el código podéis experimentar que es mi idea que experimenté que practiquéis y que busquéis cosas ¿de acuerdo? poco más ya habéis visto que es muy sencillito muy simple más adelante haremos un piano con sus teclas y su historia para que veáis que podemos hacer más cosillas con ello siempre si tenéis cualquier problema comentarios al vídeo o tenéis forma de contactar conmigo amigos ¿de acuerdo? pues nos vemos en el siguiente vídeo o no depende de vosotros por cierto muchas gracias por estar ahí un saludo a todos